¡No! ¡Policía! Cuerpos represivos vagos por el gobierno Sucios mercenarios impuestos a matar Son los hijos putas que hay que despreciar No, no, no Al Estado policial No, no, no No podemos aguantar No, no, no Al estado policial, no, 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 no podemos aguantar No, no, no Te controlan en la calle, te controlan en el bar Estamos hasta los cojones del estado policial No, no, no Al estado policial, no, no, no No podemos aguantar No, no, no Al estado policial, no, no, no No podemos aguantar No, no No Picoletos nacionales, en China municipal Todos son la misma mierda que hay que repudiar No, no, no Al estado policial, no, no, no No podemos aguantar No, no, no Al estado policial, no, no, no No podemos aguantar No 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 NOOOOOO!